Tienes tus ojos bonitos, tu boca color de rosa Calletes coloraditos, toda te ves bien hermosa Cuando me miras parece que me vas a dar un beso Si estoy cerquita y yo tiemblo, pienso que no lo merezco Soy muy pobre, tu lo sabes Yo no te quiero engañar Solo te ofrezco caricias Mil brazos pa' trabajar Quisiera ser Juan Tenorio y tener mucho dinero Pa' cantarte luego en coro, pa' que sepas que te quiero Te quiero por ser bonita Que más te puedo decir Tengo una linda casita, donde podremos vivir Espero que tú me digas Que si me vas a aceptar Para entregarte mi vida Y así podernos casar Tengo una linda casita, donde podremos vivir